Y llegamos al último bloque de Quisadina P, con un invitado de lujo, que se han ido. Mi lo dice, mi lo dice, bueno, usted ya viene de todos los programas, ¿cómo está el estimado? Estamos en presencia, bueno, abogado, profesor de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, ¿verdad? Hinchado de Nacional, ¿verdad? El señor Pablo Vienes, los colores deportivos que nos hicieron. Sí, lo tengo. Toda la vida. Bueno, mejor me hablemos. Bueno, gracias por venir al programa. Yo creo que es la única coincidencia que vamos a hacer. Sí, como caminos diferentes. Pero bueno, tenemos acá, usted que tanto pedía el debate. Claro, que venga a debatir acá, uno de los valientes, ¿eh? Uno de los valientes que viene a debatir a camión en el este, a confrontar ideas como tiene que ser, ¿eh? Muy bien, abrí mi cuenta del Paypal, quiero pasar el aviso también, los donativos directamente por internet, me lo mandan en cuenta del Paypal, ¿para qué? No, pero eso no. A ver... Tengo que hacer la piscina en la casita de Camus. Por favor, que estábamos saliendo, estamos adelante de la idea. Sí, pero por supuesto, disculpe. Bueno, vamos a empezar con el debate, ¿qué? Vamos a conocer eso ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué me dice, qué opina del control del gasto público? Bueno, eso creo que es necesario, ¿no? Es necesario que aprobemos una norma que establezca un límite para las potestades del poder ejecutivo de expandir el gasto público porque, de otra manera, las pruebas están arriba de la mesa, el gobierno no tiene la capacidad de controlarse y cuando va en crecimiento económico tiende a gastar más y hoy tenemos un déficit fiscal importante, o sea que establecer una regla fiscal, una norma que topee el gasto me parece que es absolutamente indispensable. Pues vos estás muy bien. Por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Está bien lo regulado de gasto público pero yo creo que el salario del presidente habría que dejarlo liberado por el partido, hombre. Vos van a tener los medios para gastar, gasto representación, viaje, lo que gastan las vegas filiando... No, no, ya pensamos mal. Para uno llega a día presidente y lucha a tonto para eso, ¿eh? No, 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 no. Es el simétrico de Mujica. Sí. ¿Cómo es el nombre a ese? Bueno, es terrible. Bueno, vamos a pasar el segundo punto. ¿Qué me dice de la apertura del mundo y las inversiones? Yo creo que el país tiene que abrirse más al mundo. Hasta ahora hemos estado muy encerrados en el MERCOSUR. Fíjense ahora estos líos agravados con Argentina. Yo no digo que haya que irse del MERCOSUR, pero sí que Uruguay tiene que garantizar, optimizar todas sus posibilidades y eso significa abrirse a la Alianza del Pacífico, buscar tratados de libre comercio con otros países. Entonces, en fin, una política donde el objetivo principal sea cómo logramos colocar nuestros productos en el exterior de la mejor manera posible y sin quedar embretados en un MERCOSUR porque al final somos, me dijo, la pagota, porque los únicos que lo cumplimos somos nosotros. Ni Argentina, ni Brasil, ni nadie cumple con las normas del MERCOSUR. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dicen que hay que abrirse a la inversión, pero siempre y cuando dejen este lago, ¿no? Que es que me apotees, bueno, que es el tramo, que es el tramo, que es el tramo. No, 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 no. Pero aparte hay que cambiar el piso, que hay que cambiar el amor de pensar. Nosotros siempre vendemos productos para afuera. ¿Por qué no le preguntamos a los países afuera los que precisan? Si ya precisa Urano, hacemos fulano y se lo vendemos. Si nosotros precisan armas, les vendemos las armas acá. Metemos al entorno a los países los que precisan lo que nosotros queremos. Me parece a mí, o no. Si precisan drogas, pero estamos drogas. No, no entienden. Es lo que precise la gente. No lo que quieramos vender. Es su manera, o sea, su gente. Por eso está la diferencia, ¿no? Yo voy a dar su opinión. ¿Su opinión? Claro. Eso va a pasar a mitad de uno. Vamos, vamos con la otra. ¿Mejorar la infraestructura? Por supuesto. Fundamental. O sea, ese es uno de los atrasos que tiene el país. Hemos crecido mucho. Las carreteras ya no dan abasto. Y tenemos un atraso de por lo menos diez años de inversión en infraestructura. En este periodo de gobierno se había apostado a los proyectos de participación público-privado. Eso no ha caminado. Eso no ha caminado. Prácticamente lo único que se ha licitado es la construcción de una cárcel. Fíjense. Y lo que necesitamos hacer es desarrollar una red de carreteras donde hace diez años pasaba la vigésima parte de camiones. y ahora para muchos más. Y bueno, usted va a poner un poco el avispado. Estoy de acuerdo con la dirección de la puerta. Estoy de acuerdo con la dirección de la puerta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, no, no. Usted. No, no. Todos acomodados acá. Bueno, os pongo a ver el punto cuatro. Diversificar la matriz productora. Productiva, perdón. Diversificar la matriz productiva. Es otra medida que queremos impulsar. El país necesita amplificar sus posibilidades de inversión y de producción. ya hemos avanzado en ese sentido el Uruguay hoy es mucho más diverso desde el punto de vista de sus alternativas productivas de lo que era hace 20 años hemos incorporado el tema de la forestación estamos en este momento en la prospección de gas y petróleo está abierta la posibilidad de la extracción de minería de hierro bueno, en materia agrícola hemos tenido una verdadera revolución o sea, el país necesita multiplicar sus posibilidades para generar ingresos y para generar trabajo que es fundamental yo creo que el mismo marco del tema que usted está tratando creo que una de las cosas fundamentales que hay que mejorar en este país es la calidad del whisky nacional no puede ser que no siempre se va a estar comprando whisky el concepto que es impactoso el whisky nacional vamos a empezar a trabajar para hacer un whisky como la gente porque ya que somos los países que más consumen whisky en el mundo tenemos que tener whisky como la gente yo creo que es de mala calidad es mala calidad es mala calidad bueno, si hay toque lo primero que hay que ir a hacer bueno, pero quien sabe ¿no? pues le ponemos otro hombre medio parecido Johnny Parker, el Johnny Wilson la botella, ¿y cuál sabe lo más? ¿quién Johnny? yo, el Johnny, el presidente ¿que cómo está, Keke? no, no si quiero colaborar con el proyecto que yo iba a hacer ¿que no se perdonó? pero ya nosotros peleamos pero ya nosotros peleamos adelante de la gente está muy bien está muy bien está bien te costó a los socios a ver acá hay un mundo estamos con el mundo estamos con el presidente del Estado y es fundamental lo tenemos pendiente hace muchísimo tiempo han pasado los gobiernos de todos los pelos y de todos los partidos y el Estado sigue pendiente de reforma yo creo que es una reforma crucial convertir al Estado en un actor eficaz eficiente que gaste menos pero no solo no se trata de tamaño no se trata de que sea más grande o más chico lo que importa es que cumpla eficazmente sus funciones y que sirva a ayudar el proceso de desarrollo del país por ejemplo las empresas públicas deberían gastar mucho menos en publicidad y al mismo tiempo promover una baja de tarifa que sería importante para la economía doméstica de las familias y también para los costos de producción de las empresas por ahí va la reforma si empezamos a toquetear el Estado puede llegar a ser problemático de punto ahorita es capaz que me termine haciendo trabajar y todo yo que venimos a pagar estos dos años de laburar las ocho horas no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no hay que dejarlo como está no hay que tocarlo no hay que decirle a un empleado público que tiene que empezar a trabajar y que va a tomar té como mi cochito cuando cae el Estado rabe la gente que la va a saltar si no cae el Estado no hay que limitar el delente no hay que limitar no hay que limitar el intercambio no hay que limitar no hay que limitar no hay que limitar bueno vamos con el punto número 6 no se sabe una pregunta de memoria ¿no? porque yo me asente y que ¿qué? 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 yo creo que es una deuda que tiene el Uruguay el Uruguay ha sido de alguna forma más corporativo y ha tenido en cuenta los intereses de la gente que se organiza y que reclama en función de ciertos reclamos particulares que por cierto son fundamentales y está bien que lo hagan pero el rol del gobierno tiene que ser hacerse cargo del que no tiene voz del hombre de a pie del ciudadano a vos no tiene voz es decir que no se hace ni escuchar claro no se debe que no se puede tener el gobierno si se le dice las cosas digamos forma de entrepilada que se confunde bueno disculpe la gente que trata de que labura que se rompe el lomo que paga sus impuestos seguramente por cierto todo el día la deje esta colonia que no se entiende de esta cosa que no se paga y ayudar a esa gente a esa gente que es la que le pone el hombre al país y que después termina siempre postergada en función de los intereses de algunos autores que son más fuertes y que imponen sus ideas estará de acuerdo me imagino yo para los ciudadanos me pido hacer más concreto dos medidas que pienso tomar dos medidas si dos medidas llevando de pie dejamos el bolito el precio de los zapatos de los zapatos estoy cambiando tranquilo no le das colgado si hay lleno de pará se me tiene que el zapato la bicicleta no, no, no perdón ¿usted me arroce mi ladrón? bueno, vamos con el punto número 7 una reforma profunda en la educación si, bueno ese es el tema uno para nosotros si a mi me dicen cual es el orden el primero es la educación bueno, empezamos por ahí eso es lo que empezamos ideando no, no, no no le quiero decir eso, digo es lo más importante es lo más importante la transformación educativa la educación está en una situación muy crítica hay que hacer una reforma muy profunda en todos los niveles en el nivel de la organización de la educación en el nivel de la forma de gestión de los liceos y de las escuelas en la calidad de los aprendizajes en la formación docente en fin tenemos allí un programa extensísimo y me parece que es fundamental además que haya acuerdo entre todos los partidos para llevar adelante la formación yo desde el punto de vista de la educación me parece que se hizo un gasto innecesario con el tema cebalita para todos los niños me parece un gasto innecesario ¿por qué? yo cambiaría todas las cebalitas por playstation un viejo loco todo viejo de aprietecho tenés una infancia feliz después que genera hombres felices cuando son grandes parece que tendría que ir por ahí la cosa yo importo estoy importando con solas ahora ¿sí? y después vamos a ver ¿de la empresa alemana? cualquiera le traigo ¿de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa canteamos las cebalitas por eso ¿usted también en educación primero y todo? ¿eh? en primero no, parece que no es tan necesario porque si la gente sabe mucho después ¿me entiendes? ¿entiendes? no conviene que la gente sepa mucho estimado señor consejo bueno vamos con el punto número 9 y este sería el último bueno integración social y combatir la inseguridad profesionalizando bueno la policía yo creo que es el tema principal la forma de resolver la inseguridad no es aumentando las penas aumentando los delitos y bajando la imputabilidad el camino correcto es que la policía recupere el poder la fuerza la capacidad de hacerse obedecer que lamentablemente ha perdido eso significa recuperar prestigio ingresos remuneración formación capacitación armamento actualizado tecnología y yo creo que la única manera de disuadir al delincuente no es amenazarlo con que lo van a llevar por eso más años o menos años o por aquel delito o por este otro sino que sepa que lo van a agarrar y que lo van a agarrar y que además va a estar preso el tiempo que lo responda ese es el camino y en eso hay que recuperar muchas cosas que se han perdido en los últimos años pero yo voy a ser un poco más ambicioso pienso que la mejor forma de erradicar el tema de la inseguridad es meter a todos los planchas adentro de una ciudad que pensamos construir una mega ciudad que se llama Plancha City donde van a abrir todos los planchas juntos bien vigiladas afuera para que no se escapen y hay toda la tele porque estaciones de servicio si quieren robarlas todos lian música plancha para eso porque yo no pasaba y lo metieron dentro de Plancha City ¿eh? el resto de los ciudadanos honestos como nosotros como vos y yo vamos a poder caminar tranquilos por la calle porque se tiene que pasar por la calle porque se camina con lo que es parece que una barbaridad una barbaridad una barbaridad pero dentro de ahí pues hace lo que quieran desesperados 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 parece que ¿eh? ¿se tiene que sacar el lodo? me parece que me ha ido a la... no, 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 no parece que se lo dejó largo se lo dejó largo bueno parece que con eso terminaríamos vamos a tener esto este programa con lo de este debate porque la verdad que se ha ido la moto no, 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 no todo respeto no, no, no vamos a tener un conteña de peruano también bueno claro para que puede además nos dio una batata para que no se vayan a la casa y todos los ciudadanos de viernes ¿eh? no, no sepa disculparnos bueno vamos a hacer un fuerte aplauso el invitado que es el invitado a venir a venir a venir a venir a venir a venir bueno vamos a ver que nosotros lleguemos arriba si usted llega a él pues tíctor cerramos vitamina G hasta la semana que viene y con discusión vos uruguay vitamina G la semana que viene aquí vamos aquí vamos que es que es que es que es ¡Suscríbete al canal!